Bienvenida Ada Carrió, me encanta que estés aquí, ¿sabes por qué? Porque siempre vienes con novedades que tienen que ver con ejercicios que de repente nos ayudan a quitar esas emociones negativas y ahorita estamos llenos de emociones de pánico, de miedo, ¿qué hacemos Ada? Bueno, pues me encanta estar aquí para compartir esto, lo que sucede con nuestras emociones para entenderlo es como esta botella con agua, si yo la agito, ¿qué pasa? Todo lo que está adentro se revuelve, es exactamente lo mismo después de un sismo, después de una experiencia catastrófica, eso sucede con nosotros. Estamos revueltos. Estamos revueltos, ¿qué hay que hacer? Dejar tiempo, esperar a que justamente toda la energía, todas las emociones empiecen a sentarse y podamos retomar todo. Entre tanto, podemos hacer cosas, hay que checar primero qué estoy sintiendo, hacerme consciente de que sí tengo un trauma, de que sí le estoy pasando mal, de que no duermo, de que cualquier sonido fuerte me alerta, alguien que grita, siento que algo malo va a suceder. Al hacerte consciente de esto, lo importante es hablarlo, platícalo, qué sentiste, cómo lo viviste, qué está sucediendo en ti, y si tienes emociones, déjala salir llorando, riendo, hay gente que nos dan ataques de risa de pronto, es válido llorar, contener, etcétera, etcétera. ¿Y ve cómo se va acomodando esto? Se va acomodando, se va acomodando. Y bueno, lo sensible que estamos, estamos antirritables, sensibles, y algo que yo veía, la energía está en todo, nuestra y también en el mundo y ahorita en México, muy revuelta, qué podemos hacer de ejercicios para que nos quiten ese estrés traumático, postraumático, y voy a invitar a los chicos de Pontefit para que nos des a todos alguna terapia que podamos hacer. A mí, ¿sabes qué me pasa, Ada, con esto? Que desde el martes yo traigo como un nudo en la boca del estómago, tengo ganas de llorar con todas las mejas que vemos, pero no puedo hacerlo, estoy bloqueado totalmente, pero tengo esto aquí atorado. Lo que empieza a pasar posturalmente es, empezamos a contraer, porque nos queremos proteger. Hay que abrir, entonces vamos a entrelazar las manos, me voy a poner de espaldas para que lo vean, por detrás, abriendo los hombros, rota los hombros hacia atrás, para que se abra el pecho. Vamos a dar una inhalación profunda, metiendo el aire hasta la panza. Sosténlo, tres tiempos, dos, tres, exhala y suelta. Hace este sonido por tu boca. Inhala. Sostén, exhala. Una vez más, inhala. Aquí los chicos de TN que lo hagan también en cabina. Sostén. Todo lo estamos haciendo. Exhala. Lo pueden hacer los niños también. Y suelta, libera el cuerpo. Libera, 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 libera. Exacto. Ese es el primero, ¿no? Este es el primero. ¿Cuánto hacemos? ¿Un minutito, dos, tres? Puedes hacer mínimo unos tres minutitos para que empieces a entrar en contacto con esta calma. Recuerda que la respiración te va a traer al momento presente. Si tu mente te está llevando a un momento catastrófico, que crees que todo te va a pasar, regresa tu mente al presente por medio de la respiración. Sí, porque una cosa que, digo, estamos asustados todos. Sí. Es, estamos en el pasado que pasó o en lo que puede llegar a pasar. Exacto. Que así es el ser humano en general. Entonces, a lo mejor lo decíamos antes cuando llegamos con la producción. A lo mejor no hay réplica. Nunca más. A lo mejor no. Entonces, no estás en el presente y viendo, gente no está saliendo de su casa. Ahora, hay otro ejercicio que también tiene que ver con esto, ¿no? Hay otro ejercicio que vamos a hacer. Este, Fer, te va a ayudar a liberar esto que el subconsciente trae brincar. Queremos que Fer llore, grite. Nos vamos a poner con las... Depende de la personalidad. Sí, depende de la personalidad. Vamos a... A ver... Rodillas semiflexionadas, sueltas, manos en las rodillas y cuando yo les diga tres, vamos a hacer la cara de un león súper enojado, lengua hasta la garganta por fuera y abrir los ojos como si se te fueran a salir y vamos a hacer el sonido de león, ¿ok? En caso también vamos a hacerlo todos. Y garritas, ¿ok? Una, dos, tres. Grande, 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 grande. Y suelta. ¿Y eso para qué es? Una vez más. Esto te ayuda a liberar toda la energía contenida. Otra vez a la segunda. Porque la gente que no lo está viendo... Vamos a mejorar. A ver, la gente que no tiene sonido, estamos haciendo ejercicios para quitar ataques de pánico. ¿Va a decir esto? Ya, estamos relajados ya. Ah, ya está súper. Venga, rodillas semiflexionadas, inhala y venga. Largo, saca la lengua más, cobre más los ojos que te van a salir y suelta. Ah, eso. Esto puede ser muy bueno para los niños, ¿no, Adita? Para los niños es buenísimo. Contengan a los niños, abrácenlos, explíquenles. Y esto equivale al ejercicio de apretar el cuerpo. Y me sentí mejor. Sí, yo también. Me sentí como, sentí como, no sé. Sí, liberamos el ojito. Lo que ocurre es que toda, cada parte de nuestro ser está en tensión. Entonces, estos ejercicios sin tener conciencia de cada célula de nuestro cuerpo, relaja y libera. Y se trata, ¿sabes qué yo creo, Adita, también de estar en el presente? Sí, sí, sí. Porque siempre estamos pensando, como decía esto hace ratito, Diego. Lo que pasó, lo que va a pasar. ¿Qué puede pasar? Es cuando nos empezamos a estresar otra vez. Yo te voy a decir que me ha funcionado estos días. Yo sé que mucha gente de repente, y no estamos haciendo mucho ejercicio en Pontefit, hacer cardiovascular. Sí. Sentir la tierra, correr un poco. Porque había dejado de hacer ejercicio, casi todos, porque no tienes tiempo. Y el ejercicio me aterriza. Y algo rapidísimo que es muy importante. Lleva a tu mente de lo negativo a lo positivo. No podemos ignorar la catástrofe que existe ahorita. Pero, ¿qué hay? Sí hay unión. Sí hay gente que seguimos vivas. Puedes no tener tu casa, pero estás vivo. Puedes ayudar. Canaliza de acuerdo a tus posibilidades. Adán, muchísimas gracias. Pero antes de irnos con Memo y con Dania, hagamos la última garrita. ¡Venga! La última garrita, nos damos un gusto a la garrita. A ver, vamos. ¿Inhalamos? ¿Inhalamos? ¡Ah!